¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Venga! ¡Aleluya! Ya ponte a mis recuerdos Son nubes negras Las alegrías donde están Grandes islas sin descubrir Son torpes Las chanchas al bailar Perdido Camino sin soñar Un espeso a mi alrededor Locura Que hoy el sana poco tiene ¡Aleluya, aleluya! En un mar rojo chapoteo en mis recuerdos Son nubes negras Las alegrías donde están Grandes islas sin descubrir Son torpes Las chanchas al bailar Perdido Perdido Camino sin soñar Humo espeso a mi alrededor ¡Locura! 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 Tú desearás donde fue la pubertad y a mi pierna fresca se oler un reflejo muy turbio y agua al sol y la luz de mar y dolmes pasos, la camina y el techo que se aleja dame Dios que uno recuerda pesadillas que uno recuerda puso de la tuya tú deseará puso de la tuya puso de la tuya ¡Incantado! ¡Incantado! ¡Incantadumidad! ¡Incantado! ¡Incantado! ¡Incantadumidad!